Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí Mientras yo te canto esta canción En tu voz, en tu honor o en la voz De los que estén durmiendo allí Y juro que la cara follaba cada vez Aún quiero ver, que yo te nombro aquí, voy a ir Mientras yo te canto esta canción Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí Mientras yo te canto esta canción En tu voz, en tu honor o en la voz De los que estén durmiendo allí Y juro que la cara voy a amar cada vez Oh, cada vez que bien te nombro aquí, voy a ir Mientras yo te canto esta canción Mientras yo te canto esta canción Mientras yo te canto esta canción Yo te canto esta canción Mientras yo te canto esta canción